Un vehículo se salió del camino para luego volcar, esto ocurrió en la carretera Tehuacán Orizaba provocando la muerte de una persona y otras tres lesionadas, entre ellas una menor de 7 años. La familia proveniente de Ciudad Cerdán se dirigía a Tehuacán cuando un camión se atravesó provocando que el conductor del vehículo por esquivarlo perdiera el control de la unidad. Ocurrió un accidente en Huizcolotla, tres personas resultaron lesionadas, dos hombres y una mujer que viajaban en una motocicleta para evitar el choque con un automovilista derraparon en el pavimento, paramédicos de Cruz Roja de Camachalco acudieron al llamado y atención. Otro accidente ocurrió en la carretera Pachuca-Tuxpan en el tramo Cañada Rica en el estado de Puebla, luego de un choque entre un automóvil y una camioneta que derivó en el bloqueo de la vialidad por más de cinco horas. Se incendió una camioneta de batea estacionada fuera del mercado Zapata en la ciudad de Puebla. Las llamas alertaron a los vecinos que reportaron el hecho a los números de emergencia. Al lugar llegó equipo de bomberos y policías municipales para atender el siniestro. Se convocionó el motor y media cabina. Por fortuna, solo fueron daños materiales. Abandonado un taxi en asiento 41A Poniente, entre Boulevard Carmelitas y la 23 Sur, en San Isidro Castillotra, en la ciudad de Puebla. Los vecinos alertaron del hecho a la policía. La unidad tiene placas del estado de Puebla. Hasta el momento, nadie ha reclamado la propiedad del vehículo mercantil. Con información de Itzel Valencia y Eduardo Quiterio, Noti13.